Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. En Estados Unidos está en tendencia la llamada arquitectura pasiva o arquitectura sostenible. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues aquí les contamos. Esta es la nota. El calentamiento global es un hecho que ronda nuestro día a día como seres humanos desde hace años. En Colombia presenciamos sequías, aumentos de temperatura, lluvias extremas y demás. Es por esto que la ciencia avanza a pasos agigantados para mitigar el daño que hacemos en el medio ambiente. Y una de las más impresionantes creaciones son las casas pasivas. Estas utilizan la propia arquitectura del edificio para mantener las casas más calientes en los meses de frío y frescas en los meses de calor. Por medio de este método pueden reducir el consumo energético hasta un 90%. Y es que es algo fascinante porque estas casas pueden ayudar a mantener el consumo energético al mínimo. Son capaces de adaptarse a las condiciones climáticas del lugar en el que están. Y es que este tipo de arquitectura ya era común en nuestros días. Por ejemplo, las casas altas de barro, los iglú, están diseñadas para vivir en el entorno climático en el que fueron construidas. Este modelo lleva años funcionando. También adquiere el nombre de Passive House. Resulta tener un buen precio y consiste en cinco principios. Aislamiento térmico, emerticidad, viviendas y puertas de calidad, reducción de puentes térmicos y sistema de ventilación con recuperación de calor. Bueno, pues allí lo tienen. Cada vez tenemos más inventos que se dirigen hacia el cuidado del medio ambiente. Los invitamos para que nos sigan en Instagram. Estamos como arroba redmastv y arroba redmastnoticias. Chao. 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 Chao.